En este momento a las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado, quienes abordarán las disposiciones más recientes en el marco de la emergencia nacional para la prevención del COVID-19. Este día continuamos sin casos de coronavirus. Hicimos dos pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. A pesar que los esfuerzos gubernamentales para evitar el contagio del coronavirus en el territorio salvadoreño se mantenían con bastante rigor, el tiempo de enfrentar al COVID-19 llegó. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos, tenemos su salida migratoria, es Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapan y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. El cierre de puntos fronterizos, reducir la aglomeración de personas en lugares públicos y las demás directrices ordenadas por el gobierno lograron retrasar un poco la llegada del virus. Debido a que el viajero proveniente de Italia presentó síntomas recientemente, lo más probable es que ingresara antes de que el presidente ordenara a los cuerpos de seguridad resguardar los puntos fronterizos sin vigilancia. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas. Obviamente no podemos saberlo hasta que encontremos los nexos epidemiológicos y vamos a hacer más o menos lo que hizo Corea del Sur en el sentido de buscar los nexos epidemiológicos. Preventivamente he ordenado un cordón sanitario alrededor del municipio de Metapán, el cual está siendo ejecutado ahorita por nuestra Fuerza Armada. Están acordonando todo lo que es Metapán porque no puede salir ni entrar nadie a la ciudad. El presidente de la República hizo hincapié en continuar con las recomendaciones sanitarias. Lavado constante de manos, evitar los saludos que impliquen contacto, aglomeraciones masivas, entre otros. El mandatario enfatizó que parte de la contención del COVID-19 depende de la población. El Salvador y Nicaragua eran los únicos países de Centroamérica que, hasta el 18 de marzo, no presentaban casos positivos del virus. Ahora, estos países tendrán que enfrentar la caótica situación provocada por la pandemia. Este fue un informe para LaPrensaGrafica.com